¿Qué es la ofrenda al Señor? Padres y mamás, ir a la iglesia no debe ser nomás ir a la iglesia cumplir, ok, ya vámonos, no, debemos enseñarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, que Dios se va a la iglesia, se le alaba, se le adora, se le ofrece, se le da, y otra vez, gloria a Dios por estos muchachos, estoy tan orgulloso de ellos, porque sus padres lo agarraron de algo. ¿Verdad? Es triste, ¿verdad? Cuando uno va a ganar almas y habla con personas, adultos, ¿verdad? Y dicen, no, eso es iglesia, a mí no, mis padres no me enseñaron nada, mis padres no, es de religión, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado eso, verdad? Muchos, ¿verdad? Porque sus padres no enseñaron, ¿verdad? Y tristemente en el cristianismo está pasando eso, ¿verdad? Entonces, este, aquí encontramos la semana pasada, vimos que a Caín y a Abel trajeron una ofrenda a Dios, ¿verdad? ¿De dónde la agarraron? Tuvo que haber sido sus padres, ¿verdad? Este, definitivamente ellos le inculcaron, ¿verdad? Y que a Dios se le ofrecía, ¿verdad? Y así lo hicieron. Ahora, este, que a Dios se le adoraba. Este, entonces ahora, los dos traen esta ofrenda, nota en el versículo 3, dice, Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, trae del fruto de la tierra a Dios, y es una ofrenda, y luego a Caín, en el versículo 4, trae la de él. Entonces, una ofrenda es rechazada y otra es aceptada. Ahora, ¿por qué es rechazada una? Porque la ofrenda de Caín, este, era de su propia fuerza, eran sus propios esfuerzos, este, su trabajo, era su obra, lo que él había, este, labrado, dice que era labrador, ¿verdad?, de la tierra. Entonces, trae su propia fuerza, ¿verdad?, sus propios esfuerzos, para, lo trae para él sentirse que hizo algo para agradar a Dios, para él sentirse bien, ¿verdad? Este, pero, nuestra Biblia nos dice, ¿qué es lo que agrada a Dios?, Hebreos 11, 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, que lo que agrada es fe, ¿verdad?, no que yo, mis propias fuerzas, y otra vez estábamos hablando para agradar la justicia de Dios. No quiero confundirlo y no me malentienda, ¿verdad? Nosotros, cristianos, hacemos buenas obras y debemos hacer buenas obras para que Dios se agrade de nuestras vidas cristianas, pero lo hacemos para, porque somos cristianos, no para ser cristianos, ¿verdad? Entonces, Caín lo trajo para él sentirse bien, para él, para la justicia de Dios, y trajo su fuerza, su propia fuerza, y Dios dice que lo único que agrada a Dios es la fe. Sin fe es imposible. No importa cuánto traiga, no importa cuántas fuerzas pongan, no importa cuántas obras haga. Entonces, Isaías 7, 4, 6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Entonces, Dios mismo, en Isaías dijo, si bien todos nosotros, todos nosotros somos, dice, como suciedad. Y entonces, si somos como suciedad y traemos algo de nuestra propia fuerza, si ya somos como suciedad para Dios, ¿cómo va a ser la obra que traemos? También, ¿verdad?, como suciedad para agradar a Dios. Y dice, todas nuestras justicias, o sea, nuestras buenas cosas bonitas que hacemos, dice, son como trapo de inmundicia. O sea, que no agradarían a Dios. Por eso, Dios no se agradó de la ofrenda de Caín, y porque no se agrada a Dios de la obra de nadie, porque es trabajo de sudor. Acaba labrando, ¿verdad? Y cuando se labra, se suda. Y cuando se suda, ¿cómo huele la persona? A aramis o a erletes. Huele feo, ¿verdad? Entonces, si es obra, huele feo, dice, somos como suciedad. Entonces, por eso Dios no se agradó, porque la trajo de su fuerza, la trajo de su cuerpo, él es un cuerpo que huele, un cuerpo que es suciedad, y Isaías dijo, todos nosotros somos como suciedad. Entonces, Abel, Dios acepta la ofrenda de Abel, porque era de sangre de una oveja inocente, para librar al culpable, ¿verdad? Este, el cordero inocente para librar al pecador Abel. Entonces, aquí encontramos, ¿verdad? Que desde el principio, desde Génesis, desde el principio, está instituyendo Dios, desde Génesis, que, perdón, que Dios, lo que Dios acepta y lo que Dios rechaza, lo que Dios acepta y lo que Dios no acepta. Entonces, Dios lo establece aquí en Génesis, acepta, no acepta la obra, pero acepta lo que se hace con fe. Miren, si van conmigo a Hebreos, por favor, no pierdan Génesis. Si van conmigo a Hebreos, capítulo 11. Entonces, una vez más, está instituyendo desde Génesis lo que Dios le agrada, acepta, y lo que Dios va a rechazar. Ahora, Génesis, perdón, Hebreos 11, estableció desde Génesis lo que le pasó con Abel. Dice en versículo 4, por la fe Abel, que se agradó, que aceptó la ofrenda de fe, ¿verdad? A fe, ofreció por la fe Abel, ofreció a Dios un más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando, ahí está, que Dios lo justificó, ¿verdad? Haciéndolo justo. Dando Dios testimonio, noten, Dios da testimonio, desde Génesis dio testimonio, ¿verdad? Lo instituyó, de sus ofrendas, dice, noten, noten, y muerto aún habla por ella. O sea, aún muerto Abel, Dios testificó que eso era lo que Dios agradaba, lo que Dios aceptaba, lo de fe, ¿verdad? Ya lo instituyó, y dice, ahorita está muerto Abel, y todavía está diciendo lo mismo, que es por fe, desde Génesis, que Dios va a aceptar, ¿verdad? Dice, muerto habla por ella, o sea, que sigue diciendo lo mismo, que es la única manera como lo hizo Abel, con fe para ser aceptado, y hasta hoy, hermanos, hasta hoy sigue diciendo lo mismo, que es por fe en el Cordero para ser justo delante de Dios, para que Dios lo declare justo. Entonces, otra vez lo instituyó desde Génesis, que es por fe lo que Dios acepta, aún cuando ya está muerto, dice, todavía habla eso, todavía sigue diciendo lo mismo, o sea, que desde que lo instituyó Dios. Ahora, este, Dios acepta la ofrenda de Abel, y luego rechaza lo de Caín, si no, vamos a rechazar a Génesis, versículo 5, luego el versículo 5 dice, pero miró con agrado, pero no miró con agrado a Caín, y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera. Ahora, noten, se ensañó Caín en gran manera, y de Caín es semblante, y como dijo un versículo, dice que Caín se molestó en gran manera, o sea, expresa, que dice en gran manera, que se le veía en la cara, ¿verdad?, de que estaba, Dios dice que su semblante se cayó y se le veía el furor en su cara, se le veía la ira en su cara, la decepción, ¿verdad?, y el coraje, que Dios no hubiera aceptado eso, que él haya sido, o más bien que él haya sido rechazado, de que alguien más haya sido aceptado, ¿verdad?, este, que Abel haya sido aceptado, ¿verdad?, y no él, y en el cielo, hermanos, ya Dios había rechazado al diablo por igual, porque él hizo, quería hacerse él, verse bien, quería él ser igual que Dios, y Dios lo rechazó, ahora, vivo en la semana pasada, acerca de Caín, de Adi, y ahora Caín es el primogénito, y es rechazado, porque Dios nunca, 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 va a aceptar, o aceptará la obra de alguien, un pecador, para satisfacer la justicia de Dios, nunca va a aceptar la obra de un pecador, ahora, entonces, Caín trae esta ofrenda de su fuerza, y la trae, dice que de la tierra, la tierra ya está maldecida, la tierra ya tiene una maldición, ¿se acuerdan?, Génesis 3, 16, ya lo había, ya estaba bajo maldición, y ahora la trae, la trae, pero Caín la trae a Dios, para, un dame más, para él verse bien, para él decir, mira todo lo que yo hice, mira todo lo que trabajé, mira todo lo que coseché, para él verse bien, hermanos, entre paréntesis aquí, necesitamos tener cuidado, este, cómo hacemos, y por qué hacemos las cosas en la iglesia, para que alguien me vea, o para que Dios me vea, ¿verdad?, para yo verme bien, para yo sentirme bien, y que Dios me, o es para él, ¿verdad?, necesitamos tener cuidado, ¿verdad?, los motivos por los cuales hacemos las cosas para Dios, ¿verdad?, necesitamos que, no para yo verme bien, es decir, si no, miren, vayan conmigo a probarlos, por favor, probarlos 21, probarlos 21, entonces Abel trajo esta ofrenda, para él verse bien, para decir, mira todo lo que yo traje, mira todo el esfuerzo, y mira todo lo que yo lleve a cabo, capítulo 21, por favor, entonces Caín ya trae de una ofrenda, de un lugar que ya está maldito, ya está maldecido, la tierra, y luego lo trae con esa intención, y luego dice el versículo 27, 21-27, el sacrificio de los impíos, los impíos son los inconversos, el sacrificio de los impíos es abominación, ¿para quién?, para Dios, ¿cuánto más ofreciéndolo con maldad?, o sea, dice Dios, el sacrificio del impío, del malo, ya es abominación a Dios, dijo Dios porque todos nosotros somos como suciedad, ya es abominación, y dice, ¿cuánto más ofreciéndolo con maldad?, ofreciéndole para que yo me vea bien, ¿verdad?, para que yo me vea mejor, no, entonces eso es lo que le pasó a Caín, porque ya trajo eso, eso fue lo que hizo Caín, ahora vamos a ver, entonces lo hizo con maldad, con motivo, y es lo que pasa con toda persona que ofrece de su propia ofrenda, de su propia manera, es maldad, es ego, porque es para yo, para yo verme bien, para que, no es para Dios, es para uno, es ego eso, entonces, no es más, ¿verdad?, necesitamos tener cuidado, ¿verdad?, de hacer las cosas para el Señor, ¿no?, para que alguien me vea, no, para que el pastor me vea, no, para que, es para que Dios nos vea, ¿verdad?, la obra de él, es para él, versículo 6, dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado?, ¿y por qué se te ha caído tu semblante?, entonces Dios viene y le dice a Caín, ¿por qué tienes esa cara?, como dijo un predicador, ¿por qué tienes esa cara de burro en aguacero?, me cayó, muchas gracias, ¿verdad?, este, ahora, si ustedes no han visto algo así, es muy gracioso, entonces, le dice Dios, ¿por qué te enojas?, este, versículo 7, dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y dice, si no hicieres el pecado hasta la puerta, con todo, note, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él, como que, bueno, iba a decir como que Dios ya sabía, pero Dios ya sabía, nosotros no, si hubiéramos estado ahí al lado de Caín, que él iba a matar, a Dan y Eva, no sabían, pero Dios ya había ido al futuro, y ya había visto el corazón de Caín, y lo que iba a hacer, y Dios le dice con todo esto, tú te vas a enseñar a Abel, estaba ya Caín planeando matar a Abel, y Dios lo vio, ¿verdad?, Dios ya vio lo que usted tiene en su corazón, Dios ya ha visto lo que hay, la intención, y hay tantos pasajes, ¿verdad?, que nos hablan, que Dios ve en la intención del corazón, aún cuando todavía no se lleva a cabo, entonces Caín había planeado a Abel, matar a su hermano, y le dice, Dios, tú vas a tomar ventaja, a Abel, y te vas a levantar contra él, y lo vas a matar, ahí en el versículo 7, versículo 8, y dijo Caín a su hermano, Abel, salgamos al campo, y lo aconteció que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano, Abel lo mató, ahora encontramos aquí el primer asesino, de toda la tierra, ¿verdad?, estamos en los principios, en Libra Génesis, primer asesino, y la primera vez mencionado, donde alguien mata a alguien, y luego también alguien dijo que él se convierte en el primer mentiroso, porque el versículo 9 le dice Jehová, el hombre, mentiroso más bien, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano?, y respondió, no sé, el primer mentiroso, ahora no es que se hizo mentiroso, sino que mintió, porque era pecador, ¿verdad?, que ya era pecador, por eso mintió, no mintió, y se hizo, ya era pecador, por eso mintió, ahora, este, pero le dice Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano?, ¿por qué preguntó Dios a Caín?, ¿no sabía Dios dónde estaba Caín?, miren, déjeme dar un ejemplo, hermano, pero usted pudiera venir para acá, por favor, hermano, Cresencio, usted pudiera venir para acá, por favor, este, ¿por qué preguntó?, uno se para de este lado, no, los dos de este lado, por favor, por favor, los dos de este lado, entonces, ya dijera, en la Biblia, cuando Dios hace preguntas, no hace preguntas, porque no sabe, ya sabe, y las hace para que reaccionemos nosotros, súbanse aquí, por favor, es que como están chaparritos, no, entonces, aquí está Caín, y aquí está Abel, y Caín le dice a Abel, íbamos al campo, y otra vez Dios ya sabía, ya le había hecho plan, entonces, ahí en el campo lo mata Dios, lo mata Caín, Dios le pregunta, ahora miren, ahorita, ustedes van a ser Dios, el papel de Dios, y Caín mata a Abel, y aquí está el mundo de los vivos, el planeta tierra, en esa previa, y aquí está el mundo, de los muertos, ¿ah? ¿pueden ver al nuevo atrés? ¿sí? pues Dios podía ver donde estaba Abel, porque dice la Biblia, en Mateo, Mateo 22, 31, cuando le preguntan, acerca de la resurrección, dice el Señor Jesús, pero acerca de la resurrección, ¿no oíste? es que, puede ir más, vamos a ir a ese versículo, ya que estamos ahí, entonces, entendemos, en nuestra Biblia, Dios nos ha dejado saber, que Él ve, el mundo de los muertos, o sea, más bien, no de los muertos, sino que, el mundo de los muertos, que ya murieron aquí, en la tierra, Mateo 22, dije, 20 a 22, sí, 20 a 22, versículo, 31, 22, 31, dice, pero respecto a la resurrección, de los muertos, ¿no habéis leído, lo que os, fue dicho por Dios, cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, ahora, cuando, cuando, cuando el Señor cita ese pasaje, cita el pasaje, cuando Dios le habla a Abraham, Abraham a Moisés, en la zarza, ¿verdad? y le dijo, pero ya había muerto Abraham, ya habían muerto ellos, entonces, Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac, en el mundo de los muertos, y de los vivos, ¿verdad? Entonces, con Adá, con Caín y Abel, Dios le dice, Caín, ¿dónde está Abel? No sé, a mí no me lo diste a guardar, este, entonces, ¿por qué Dios está preguntando, hermanos? ¿Por qué nos pregunta? Nos pregunta, para decir, Señor, perdóname, Señor, este, la regué, Señor, pequeño, Señor, lo maté, pero ten misericordia de mí, pero no, hace lo contrario, ¿verdad? Dice, y así como muchos de los cristianos, cuando Dios le habla, Dios le hace ver, le hace preguntar, que no haya arrepentimiento, en vez de que Dios venga al cristiano y diga, sí, Señor, es cierto, estoy mal, ¿verdad? No, hace lo contrario, y sigue, y luego, por causa de eso, vamos a regresar a Génesis, gracias, muchas gracias. Entonces, Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? Para eso quería que hiciera eso, este, ahora, versículo 10, dice, y él dijo, ¿qué has hecho? ¿Sabía Dios? Sí, sabía Dios lo que había hecho, dice, ahora pues, note, versículo 11, ahora pues, maldito seas tú, de la tierra que abrió su boca para recibir tu mano de la sangre de tu hermano, dice, no te, no, hermano, no te, no te, maldito seas tú, o sea, no hay misericordia, no hay arrepentimiento, no hay, Señor, perdóname, no hay, ya no lo voy a, no, nada, nada, y Dios pone una maldición, a un ser humano, o un humano, que nunca Dios hace eso, en Caín, y por eso, más adelantito, si vemos, Dios sigue la descendencia de Seth, y de Caín, nunca más se menciona, Dios, le pone, dice, maldito seas tú, de la tierra, Dios le pone una maldición, a Caín, no usa su misericordia a Dios, como lo hizo con Adán y Eva, cuando, cuando pecaron, sino que lo maldice, y lo condena, y lo echa de su presencia, o sea, que no hay salvación, dice, maldito seas tú, ahora, vete, noten conmigo el versículo siguiente, cuando el versículo 12, cuando la verés la tierra, no se volverá a dar su fuerza errante, y extranjero serás de la tierra errante, o sea, lo echa, y dijo Caín que va grande, es mi castigo para soportarlo, y aquí me echas, noten, me echas, hoy, de la tierra, y de dónde, de tu presencia, o sea, que, ahorita, ¿dónde está Dios? En el cielo, o sea, que, si no puede estar en la presencia de Dios, la persona que no va al cielo, a la presencia de Dios, es porque no tiene salvación, ¿dónde está? Y, y en vez de reconocer, en vez de que hubiera un repetimiento, no, hay una maldición, y Dios le pone una maldición, y dice, y lo saca de su presencia, Dios, no teniendo misericordia, de un humano, de la raza humana, lo echa en su presencia, este, pero bueno, no hubo arrepentimiento, y luego ya vimos, cuando tuvo a Eva, a Caín, ¿verdad? Lo que, la Biblia nos habla acerca, de la simiente, del maligno, ahora, Dios no le, aplica la pena de muerte, a Caín, pero, pero Dios si está a favor, de la pena de muerte, ¿verdad? Dios la instituyó, Dios si está, tiene la pena, pero no se le aplica, a Caín, sino que, le pone maldición, para el día del juicio, le pone maldición, y es errante, dice el versículo 14, dice, hoy de la tierra de tu presencia, me esconderé, de tu presencia, me esconderé, qué palabras, de tu presencia, me esconderé, ¿cuál es esa persona, que no quiere nada, que ver con la presencia, de Dios? ¿el cristiano? No, ¿verdad? No, entonces, ¿quién es el que, se esconde, de la presencia de Dios? Ah, ¿se acuerdan de un ponaz, que trató de esconderse? Y Dios le dijo, te voy a conseguir, un pescado, que te coja, no, pero este sí, este sí, deliberadamente, se iba a esconder, de la presencia de Dios, versículo 15, y le respondió, Jehová, ciertamente cualquiera que matara a Caín, si te ves, será castigado, entonces Jehová, puso señal en Caín, para que no lo matase, cualquiera que le hallara, ahora, hay algunas personas, dicen que Dios, le puso a Caín, en la frente, algo, ¿verdad? Hay muchas teorías, la Biblia no da, un detalle, nada de eso, pero dice que, le pone una señal, ¿verdad? Ahora, yo escuché a alguien decir, que, ahí es donde nacen los morenos, los de piel negra, y le puso señal en su piel, ¿verdad? Que todo el mundo lo iba a ver, ¿verdad? Este, ahora, yo no creo eso, pero, unos dicen eso, ¿verdad? dice ciertamente, cualquiera que matara a Caín, siete veces será castigado, otros dicen que, oh, este, si alguien lo toca, va a sufrir siete castigos, ¿verdad? Ahora, ¿se acuerdan que el número siete, es el número perfecto de Dios, ¿verdad? El número seis, es el hombre, y el número siete, no quiere necesariamente decir, que, ah, Caín, ¿por qué Dios castigaría siete veces más a una persona, que maldijo, que mató a un ser humano, que él aceptó por fe, ¿por qué castigaría siete veces más? Yo no creo que es eso, yo no creo que castigaría siete veces más, pero, yo lo que sí creo, es que el número siete, es un número perfecto, es un número justo, y si Dios, va a castigar a la otra persona, que mate a Caín, va a ser, en su perfecta justicia, siete veces, o sea, el número perfecto, o sea, que no va a ser más, no va a ser menos, va a ser lo que se merezca, ¿verdad? No, no va a ser que siete, te castigó más, va a ser, o sea, habla de, el número de Dios, la perfecta, espero que me haya explicado, entonces, por eso, después, el, tatara, 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 nieto, este, la me, habla y dice, versículo 23, dijo la me, sus mujeres, Hala y Sila, oí mi voz, mujeres de la me, escucha, me he dicho, yo de un varón, mataré por mi herida, y un joven por mi golpe, si siete veces será, vengado Caín, la me, en verdad, setenta veces siete será, ahora, otra vez, no quiere decir que otra vez, setenta veces más, este, vale más que Lot, que todos los demás, ¿verdad? este, no, sino, que si, si Caín tenía esa maldición, ¿verdad? y como quiera Dios, va a ser justo en su, número, en su justicia perfecta, va a castigar, de acuerdo con su perfección, también, lo va a hacer, ¿verdad? con la me, ahora, este, hay otras teorías, ahí, ahora, versículo, vamos a ir al siguiente, versículo, es que quería llegar a mi, a mi pizarrón, y no voy a poder llegar, porque ustedes no están escuchando, en el versículo, ¿qué dije? en el versículo 16, salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, al oriente de Edén, ahora, viene Caín, a este, al oriente de Edén, ¿alguien sabe dónde es el oriente? ¿qué pasa en el oriente? Oriente, poniente, el oriente es donde nace el sol, o sea, es el este, es el lado oeste, entonces, dice que, fue, se fue al oriente, y, de Edén, ahora Edén, era Israel, de acuerdo a las geográficas, ¿verdad? es donde es Israel, es Israel ahorita, entonces, el oriente sería para, donde es Irak, y Kauai, y Arabia Saudita, y todos sus lugares, ¿verdad? Entonces, se va al oriente, y, si vemos en Génesis 3, 24, lo ha hecho fuera, y luego pone, se van al oriente, ¿verdad? Adán, y luego dice, que pone una espada ahí, que viene al lado oriente, del, 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 del huerto, entonces, se va a invitar al oriente, y vive, a Caín, viviendo en soledad, y en maldición, y, aproximadamente, este, 100 años, vive, en ese lugar, ahora, hoy en día, si vamos al mapa, vamos a esos lugares, está desierto, mucho desierto, ¿verdad? Hay mucho, mucho petróleo, ¿verdad? Que ahorita, queremos petróleo, pero bueno, este, hay mucho desierto, pero, en el tiempo, en esos tiempos, yo, estoy 100% convencido, es que no era desierto, si vamos a Jeremías, y a Ezequiel, Dios maldice, todos esos lugares, dice que los convertiría, en desierto, Babilonia, estaba ahí, en ese tiempo, y Babilonia, era un imperio, una potencia, entonces, no era desierto, Dios la maldijo, y ahora es desierto, ahora, pero vive allá, este Caín, y aproximadamente, 100 años, ahora hermanos, 100 años, no son poquitos, o muchitos, un siglo, versículo 17, y conoció, Caín a su mujer, la cual concibió, dio a luz a Enoch, y ahora, ahí está, ahí está, este versículo, un hombre, una vez que yo, le hablé de Cristo, y me dijo, nada, él ya tiene errores, y el primero, dejo que encontré yo, es ahí, en Génesis 4, 17, que dice, que conoció, Caín a su mujer, y no había mujeres, ah, este es un error, ese es un error, y le dije, tu cerebro, tan chiquitito, no entiendo, porque que, patantísima ignorancia, pero bueno, este, versículo, entonces, yo creo, como por 100 años, vive ahí, y luego, este, hermanos, del versículo 1, de 4, 1, hasta el 16, han pasado, muchísimos años, ¿verdad? Muchísimos años, han pasado, este, ahora, no sé, Caín y Abel, tal vez, tenían 20, 30 años de edad, cuando lo mató, ¿verdad? Entonces, han pasado muchos años, y, ahora, del versículo 16, al versículo 17, han pasado, no sé, 100, yo, le calculo, 255, aproximadamente, ¿verdad? Esta es mi teoría, entonces, porque es cuando, las hijas de Adán, llegan a tener, 20, 30 años de edad, y, puede casarse, Caín, con una de ellas, porque es la única manera, que Caín, encontró, su esposa, alguien, una teoría, que alguien dijo, ese, Dios, pudo haber hecho, más personas, bueno, no hay ningún indicio, en la Biblia, que Dios haya hecho, entonces, tuvo, tuvieron que reproducirse, las hijas de Caín, perdón, de Adán, para que Caín, encontrara a alguien ahí, ahora, otra vez, 100 años, ¿verdad? Y luego, noté conmigo, el versículo 25, y conocido de nuevo, a Adán, a su mujer, no, el capítulo 5, versículo, 3, y vivió Adán, 130 años, y engendró un hijo, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre, y fueron los días de Adán, después que engendró, hace 800 años, engendró, hijos, e hijas, después de 130 años, entonces, si Adán, si Caín tenía, 20, vamos a decir, y ahora son 130, que Adán empieza a tener hijos, hijas, ¿cuántos hay? a 750, ¿verdad? Y, 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 para cuando ya tienen las hijas, 20, 30, no sé, otros, entonces, o sea, estoy, estoy, dando mi teoría, ¿verdad? Entonces, cuando la gente se multiplicó, ahora, la gente todavía no, tiene la, no cree, ¿verdad? la Biblia, y que no, que tuvo que haber sido algo, lo tuvo que haber sido de alguna manera, ahora, entonces, este, por eso Dios lo tiene, ¿qué dice? Ahora, si van conmigo, voy a terminar aquí, porque ya me tarde mucho, si van conmigo al capítulo 5, versículo, 30, versículo 30, no, sí, versículo 30, dice, y vivió Lamec, después que engendró a Noé, o sea, Lamec, es el padre de Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días a Lamec, 777, y murió, y siendo Noé, su hijo, un chamaquito, Noé, de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet, de 500 años, se casa, Noé, y tiene tres hijos, mocoso, ¿verdad? Entonces, si él, de 500 años, y Caín, ha estado errante, 100 años, o Boles, 200 años, y ya se multiplicaron, en 100 años, ya se, en 130 años, 200 años, ya se multiplicó, mucho, y lo encontraron, en Genesca, de los 5, este, y, entonces, fue la única manera, que consiguió una esposa, cuando las hijas de, de Adán, y los hijos de Adán, se multiplicaron, esa es la única, manera, vamos a terminar ahí, por causa del tiempo, ¿verdad? Espero que, estamos corriendo, quería terminar el capítulo 4, vamos a, por favor, y vamos a, despedir,